La Jefatura Departamental de Tránsito en la ciudad de Estelí hizo el lanzamiento oficial del Plan Carretera 2016, el cual tiene como objetivo fortalecer la seguridad vial en las carreteras para evitar lesionados y muertes a causa de accidentes de tránsito, concientizando a los conductores a manejar a la defensiva sin exceso de velocidad ni en estado de ebriedad. Fortalecer el Plan Carretera con diferentes acciones, esto con el objetivo de prevenir los accidentes de tránsito, principalmente los de mayor relevancia, donde hay víctimas, evitar más luto en la familia nicaragüense. Para la ejecución de este plan la Policía Nacional dispondrá de medios y fuerzas para la realización de retenes en puntos estratégicos de la ciudad de Estelí, con la utilización de radares y alcolímetros. Y el llamado a todos los conductores, conductoras, a conducir con responsabilidad. Prevenir los accidentes de tránsito significa actitud del conductor, de la conductora. Por lo tanto tenemos que estar atentos a cualquier punto, porque en cualquier punto se te puede dar un accidente de tránsito, no solo en estos puntos vulnerables, sino en cualquier tramo. Los conductores aplauden esta medida de la Policía Nacional, ya que a través de estos retenes, se evitan accidentes de tránsito, los cuales traen luto y dolor a las familias nicaragüenses. Está muy bien, bien hecho. Perfecto para evitar accidentes. Bueno, que usen sus cascos y que manejen a más exceso de velocidad, sino a una velocidad moderada. Además de los puntos estratégicos cubiertos por la Policía Nacional, esta institución del orden también realizará vigilancia en todo el tramo de la vía Panamericana que cruza el Diamante de las Segovias. Con cámara de Oscar Mesa, les informó Bismarck Briones.